...derechos humanos. Nuestro moderador será el general de brigada Juan Martínez Cáceres, quien ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Cede Valparaíso, titulándose como abogado en el año 1984. El año 1987 es nombrado oficial del Servicio de Justicia Militar con el grado de capitán, siendo destinado a cumplir sus servicios a la Subsecretaría de Guerra Ministerio Público Militar, permaneciendo hasta el año 1990. En el año 2005 es destinado a la Auditoría General del Ejército. Desde el año 2006 hasta el 2009 cumple funciones como auditor del Segundo Juzgado Militar en el comando de la Segunda División del Ejército. Posteriormente, en el año 2009 es nombrado Secretario de Coordinación de la Auditoría General del Ejército y Ministro titular de la Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile de Santiago. Es ascendido a General de Brigada en noviembre del 2010, asumiendo como Auditor General del Ejército. Señor General, lo dejo en uso de la palabra. Buenas tardes. Esperando, no sé cómo va el partido Real Madrid por Barcelona. No estábamos con una alternativa de los adquisitores era reproducir el partido acá y ir amenizando la charla. Mis primeras palabras son para agradecer al almirante Mesa, Carlos Mesa, la invitación al suscrito a participar en este encuentro. Y de mucha importancia, sobre todo para el sector nuestro, de la justicia militar. Y a su vez al presidente, don Getúlio Correa, que ha tenido también para mí un apoyo para participar además dentro del consejo directivo de esta asociación. Bueno, hecha esos agradecimientos y un recuerdo en la persona, excepto sea, sea un juego, un coronario en retiro, que ha sido la bandera que usted ha tenido en Chile para que esta asociación tenga vida, o el que convenció a mi general, Ará, que para descansa, que patrocinara el tercer encuentro en nuestro país. Un recuerdo, un reconocimiento, porque desgraciadamente, por razones profesionales, no puedo estar el día de hoy. Pero sí, hace muy pocos días atrás, editó su primer libro sobre derechos sustantivos en la justicia militar. Está trabajando en su segundo tome. Hago este recuerdo porque es una persona que, a respecto a esta asociación, ha tenido una participación muy directa. Hago la presentación de nuestros expositores. Don Santiago Cantón, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargada de la protección y promoción de los derechos humanos en el hemisferio. El doctor Cantón estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Derecho Internacional en la Escuela de Derecho de América Universal en Washington, y sí, desde 1998 a 2001, fue relator especial para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante 1998 fue director de la Oficina de Información Pública de OEA. Desde 1994 hasta 1998 se desempeñó como director para América Latina y el Caribe en el Instituto Nacional de Mocra, una organización dedicada al desarrollo democrático, con base en cuatro. Y sí, además el doctor Santiago Calderón trabajó como consejero político del presidente Jim Carter en los programas de desarrollo democrático. A su vez, me toca presentar el currículum del general de brigada José Arturo Camelo Vigueros, de Colombia, abogado, titulado de la Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá, Colombia, con las especializaciones de procedimiento penal constitucional y justicia militar y derecho administrativo en la Universidad Santo Tomás de Colombia. Maestría tiene magíster en Seguridad y Prensa Nacional, Escuela Superior de Guerra. Tiene un magíster en Ciencias Penales y Quimilógicas Universidades Externas de Colombia. Es exdirector ejecutivo de la Constitución Penal Militar Colombiana. Es exdirector posgrado y docente de la Universidad Militar de Madagranada. Conferencista invitado en temas Justicia Penal Militar y Derechos Humanos, Comando Sur y Universidad Virginia, 2002-2003. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 2004. Centro de Estudios Superiores y Derechos Humanos República Dominicana, 2007. Tuvimos el agrado de tenerlo en Chile, para una exposición al Ejército de Chile, en el 2008. Centro de Estudios Superiores para Seguridad y Defensa de Madrid, España, 2009. Actual decano de la Facultad de Derechos y Relaciones Internacionales de la Escuela Militar de CAETES, General José María Córdoba, de Colombia, y Consejero Fiscal de la Asociación Internacional de Justicia Militar. Dejo con ustedes al expositor Santiago Cantón. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. 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 La Comisión también ha resaltado la falta de independencia de los tribunales militares para establecer la responsabilidad de la gente de la fuerza pública por conductas delictivas, por su subverdicación jurídica y su dependencia del Poder Ejecutivo en vista de que el juzgador y el procesador pertenecen al mismo Poder del Estado. La Corte también ha establecido que la independencia de los jueces supone además un proceso de enocamiento adecuado, con una duración establecida en el cargo, garantía de inamovilidad, y con una garantía contra las personas externe, presiones externas, tal como lo señalan además los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de las judicaturas. Los jueces, por lo tanto, no deben estar directa o indirectamente subordinados a la jerarquía militar. En este sentido, la Comisión concluyó que la Comisión penal militar no contempla todavía todas las garantías, nuevamente en un caso particular, simplemente para que no se considere la jerarquía militar. En este sentido, la Comisión concluyó que la jurisdicción penal militar, en un caso particular, no contemplaba todavía todas las garantías que la convertían en un juego imparcial, dado que sus jueces son dentro del ejército del servicio activo y, por ello, sujetos a factores externos que pueden influir indebidamente en sus decisiones. La Comisión se ha pronunciado en varios casos en informes sobre la utilización de la jurisdicción penal militar como mecanismo de impunidad, señalando que las investigaciones sobre la conducta de miembros de las fuerzas de seguridad a cargo de otros miembros de dichas fuerzas suelen servir para impugnir crímenes en el estado. Los procesos del pueblo militar, los integrantes de las fuerzas públicas, cumplan acciones de sus camaradas de armas, lo que inevitablemente pone en peligro la imparcialidad por la percepción de que existe una camaradería típica de que los barrios juntos es un contexto difícil y muchas veces muy peligroso. En tal sentido, la Comisión ha manifestado que cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan a los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas. Los procedimientos legales resultan, por consiguiente, incapaces de proporcionar la investigación, la información y los remedios supuestamente disponibles. Esto tiene como consecuencia que los resultados responsables sean aislados en el curso normal del sistema legal. Este tipo de impunidad, de facto, supone la corrupción del imperio de la ley y viola de los principios de la Comisión americana. Esto también fue planteado en el año 1925 por la Corte Constitucional de Colombia. Yo había hecho referencia a que muchas veces en las bases hay un diálogo imprudencial entre los órganos del sistema interamericano y los tribunales y el Corte Suprema de nuestro país, es un diálogo importante, muy imprudencial, que enriquece a ambos sectores, tanto el sistema interamericano como el Corte Suprema de los tribunales constitucionales de nuestros países. En ese sentido, la Corte Constitucional de Colombia en 1925 se conoció sobre las cuestiones de los consejos verbales de guerra. Otras autoridades se han convenciado en ese sentido al señalar que las autoridades armadas tienen un arregado, un arregado, explíble, corto, más despacio o más bajo, espacito, más despacio. Que a veces... Bien. Disculpas. A su vez... La Corte Interamericana ha establecido que la jurisdicción penal militar debe ser mínima y debe regirse por los principios y garantías que rigen los derechos penal militares. A su vez, la Corte se ha pronunciado respecto a la materia de los sujetos pasivos que pueden ser procesados dentro del manto establecido por la Conexión ante la Conexión Penal Militar. La Corte indicó que, entre comillas, que en un Estado democrático de derechos, la Conexión Penal Militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares, por lo que sólo se debe juzgar a militares por la cohesión de delitos o faltas que, por su propia naturaleza, atente contra bienes jurídicos y obvios del orden militar. Eso se decidió en el caso Durán y Hogar, y Durán y Hogar. Y posiblemente sea el párrafo, suficientemente en particular, como mencioné a nosotros, sea el párrafo que mejor resume, dejando fuera de otros aspectos, lo que mejor resume, en cierta manera, la concesión del sistema interamericano de derechos humanos en relación a la justicia penal militar, que parece la cárcel que debe tener la justicia penal militar. Es así que el sujeto pasivo de la Conexión Penal Militar solamente puede ser un miembro de la Fuerza Pública en un caso civil. A respecto a la Corte especificada, además, que los tribunales penales militares tienen predicción sobre los militares en el servicio activo y no sobre aquellos en situaciones de retiro, ni tampoco sobre aquellos empleados civiles a contrato de las fuerzas militares que no ocupan plazas por detrás de las leyes de planta o realizan un trabajo de carácter transitorio. En el caso de dichos empleados, la Corte explica que estos están sometidos a las acciones propias del régimen laboral y no al derecho penal militar. En cuanto a la materia de hacer juzgar, la Corte Interamericana señala que la timificación de los delitos en las normas internas que definen la protección penal militar debe referirse estrictamente a conductas cometidas por servicio activo que atenten contra bienes jurídicos penales de la Fuerza. En relación a las funciones militares de hacer juzgadas, o que más militares cuando debiden delito de función, la Corte Interamericana ha señalado que dichas funciones exceden en el ámbito de sus límites cuando se desarrollan haciendo un uso desproporcionado de la fuerza. La Corte se pronunció de esta manera, con ocasión del uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado al combatir o tienen un penal. En dicha ocasión, la Corte Interamericana estableció que actos de función llevados a cabo haciendo uso desproporcionado de la fuerza, no pueden ser considerados propios de las funciones de defensa de las fuerzas militares a ser juzgadas por el suelo militar, sino que caen dentro de la jurisdicción penal o binaria al ser delitos comunes. En el mismo sentido, la Corte declaró en casos de desaparición forzada de personas que el artículo 9 de la Corte Interamericana sobre desaparición forzada expresamente prohibir la intervención de tribunales militares. Dicho artículo dispone que los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derechos comunes competentes en cada Estado con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares. De su parte, la Corte Constitucional Colombiana se pronunció de acuerdo a los ángeles establecidos por el sistema interamericano sobre la jurisdicción de tribunales militares respecto de casos en relación a los derechos humanos, de una decisión del año 1997. La Corte Colombiana dijo que para que un delito se unique dentro de la competencia de justicia penal militar debe haber un claro vínculo desde el comienzo entre el delito y las actividades del servicio militar. Es decir, el acto punible debe darse como un exceso o abuso de poder que ocurra en el ámbito de una actividad directamente vinculada a la función propia de las puestas armadas. El vínculo entre el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal vez el caso del delito contra género humano. El delito de desobredad. En estas circunstancias, el caso deberá ser repitido al sistema de justicia civil. La Comisión consideró que esta decisión ofrece una interpretación de la Constitución Militar que corresponde a los límites que la misma debe observar en el acuerdo del derecho internacional en materia de derechos humanos y ha resaltado que esta decisión significa una constitución y una incorporación de las normas internacionales de derechos humanos al derecho internacional. La Corte, por su parte, aclara que el Estado tiene el deber de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y considera que estos son, en todos los casos, los recursos penales de la jurisdicción ordinaria, independientemente de si las violaciones de la ser jugada fueron cometidas por delitario. La Corte ha señalado, además, que el traslado de competencia de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles con jueces militares supone excluir al buen natural para el conocimiento de estos procesos y considera que la posición penal militar no está naturalmente aplicable a derechos civiles que carecen de funciones militares y que por eso no puedan excluir conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. En resumen, el concepto de delito de función que puede ser jugado por el Juro Militar, de acuerdo a los estándares del sistema interamericano, se limita a aquellos delitos cometidos con militares a servicio activo, solo contra bienes castenses y en actos realizados en el marco de sus funciones y habiendo utilizado la fuerza de manera promocional. La plena vigencia de los derechos humanos y los instrumentos regionales de protección exigen el empujamiento de civiles, así como el empujamiento de militares, por actos violatorios a los derechos humanos, como aquellos que involucran, gerarias, homicidios, funciones transversales, torturas, golpes, maltratos, desgraciones inegales, secuestros, desapariciones forzadas y desgracimientos, no sea por tribunales militares, sino por jueces penales de la jurisdicción novena. Este es un resumen de las distintas estándares, insisto, en el aspecto de los tres estándares que han surgido de decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de los Humanos en casos intelectuales, en casos concretos que se ejecutaron ante la Comisión y la Corte y fueron finalmente decididos dando toda la Comisión y la Corte. Muchos de estos se pueden transformar en estándares y muchos son aplicables solamente al caso de los países en particular, por la estructura que pueda llegar a tener esa justicia militar. Pero creo que era una idea bastante agravada de cuál es el camino que está planteando el sistema interamericano de los Humanos que debe tener la justicia penal militar, la justicia penal militar que, por sí, es más necesario en toda esta opción para mantener indudablemente el orden dentro del estamento militar y que al mismo tiempo es cumplir con ciertos requisitos para asegurarse que esa justicia penal militar va a cumplir de manera respectiva por los medios. Gracias. 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 Quiero agradecer al expositor, el doctor Santiago Cantón, primero, porque lo creo exactamente de él. Y, con una broma, en buen sentido, un buen argentino que abre poco es complicado. Y, segundo, que es un resumen muy acabado de la actitud incluense. Yo creo que no es el sujeto de que la crítica formalmente está en la resolución, vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero el trabajo muy bueno de resumir todas las partes jurisprudenciales desde el punto de vista de la justicia militar, así que realmente le agradezco con una condición muy clara y concisible. Dejo al expositor, al general José Arturo Camelo Villenos, cuéntanos qué. ¿Vale, mamá? ¿Vale? 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 Ya está todo en consagro. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más preciso posible, quisiera ser tan preciso como lo fue el señor doctor Santiago Cantón. La verdad, trataré de hacerlo porque me anima a hablar muchísimas cosas después de haber escuchado. Simplemente estamos diciendo aquí que la justicia militar, pues, no es militar, debe ser administrada posible. A eso llegamos en Colombia, después de un desarrollo de influencia del cual le contaré. Quiero agradecer en primer lugar al señor Almirante Mesa por su gentil invitación, por al señor doctor Betulio Correa, por el Estado, como siempre lo felicito, por esta empresa que está adelantando de tratar de fortalecer las justicias militares del mundo. En el concepto de que fortaleciendo las justicias militares, fortalecemos los Estados, y los Estados son los que protegen los derechos humanos. Y en ese círculo estamos. Agradezco también a Víctor González, que ha estado pendiente de mi todo el tiempo, y a todos los de este pueblo peruano, por todas las condiciones que han tenido conmigo. La experiencia colombiana, este tal vez sea el laboratorio americano. En Colombia llevamos cuarenta y siete años de guerra. Entonces, esta posición mía no es la posición oficial del gobierno. Por eso no traje la banderita, a pesar de que la embajada está aquí a cuadrilla y media. Tampoco es la posición de las fuerzas armadas de Colombia. Es la posición de la experiencia de haber pertenecido por treinta y cinco años a la institución de mayor prestigio en la nación colombiana, que son las fuerzas militares de Colombia. Desde que se inventaron aquellas estadísticas que hacen un ranking en mi país, para mirar cuáles son las instituciones de más de tres tipos. En último lugar están algunas como el Congreso, unas ONS, y en el primer lugar están las fuerzas militares de Colombia, encima de la religión católica, a pesar de que somos bastante católicos. En el último lugar están las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia fuertes. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Por eso digo, somos un laboratorio. Si de acuerdo con la doctrina de Mao, la guerra popular prolongada se ganaba por quien ganara la población civil, ¿por qué Colombia no se ha ganado? Parecemos por eso un experimento, cuarenta y siete años. Entonces, esa es la posición que yo traigo hoy, la posición de la experiencia del pertenecido por treinta y cinco años, a la institución de mayor prestigio en Colombia. Bueno, ¿cómo comienza nuestra relación con la Comisión Interamericana, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Lo hicimos en noviembre en el año 22 de 1969, ratificamos la Convención, en mayo 28 de 1973, el Gobierno depositó, pues, esa ratificación en julio 31 de 1973, y su reconocimiento de competencias en protógeno por un tiempo indefinido por un tiempo indefinido, hasta cuando dure la Convención Interamericana, hasta cuando los pueblos que conforman la Organización de Estados Americanos, que esté cumpliendo sus funciones, bajo la condición de una estricta reciprocidad, reciprocidad, lo que tú me das, yo también lo doy, y para hechos posteriores, dando cumplimiento a este principio de vigencia de la ley, que se hicieran los tratamientos y los análisis sobre derechos humanos, en casos relativos a la interpretación y aplicación de lo que diga la Convención exactamente, la Convención y los otros tratados, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que considere oportuno Colombia. Lo dijo, pero no lo ha manifestado, hasta el momento nunca Colombia ha dicho, yo quiero retirarme de la Convención Interamericana, nunca lo ha manifestado, a pesar de que somos, como lo dijo un principio, un laboratorio que pretende probar cómo se puede ganar una guerra con el respeto pleno de los derechos humanos. Eso es lo que pretende el ejército colombiano. Luego, de esta decisión, vamos a ver cuál ha sido la actuación de Colombia ante la Comisión, porque esta conferencia trata del sistema interamericano. La Comisión Interamericana va por invitación de los gobiernos, nosotros ya estábamos sobreseguros, de pronto, en ese tiempo, año 1981, estábamos convencidos, había una política, se confiaba en la justicia militar, operaban los consejos preparados de guerra, esos consejos preparados de guerra eran muy rápidos, muy efectivos, y la justicia ordinaria fallaba muchísimo, era un poco de corrupción. El gobierno dio a la justicia militar la oportunidad de aplicar la justicia a los civiles, porque no fueron los militares los que pidieron la oportunidad, sino los gobernantes de error graso, que comparto. La justicia militar no está hecha para durar civiles, porque se llama así, justicia militar. Invitamos a la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana fue atendida en Bogotá, con todos los honores, recorrió nuestro territorio nacional y nos hizo las primeras observaciones con toda la razón, y lo cual agradecemos. Nos hizo observaciones en relación con los interrogatorios. Nosotros estábamos juzgando a miembros del M19 y a miembros de la FARC, es decir, estábamos juzgando al enemigo, y el enemigo es un civil. Las principales observaciones fueron interrogatorios aislados, los hacían, los eran de oficiales activos, y eran reconocidos por quienes participaban y los conocedores de la FARC, se definía una situación jurídica fuera de términos, entre otras muchas observaciones. Excesivo número de sindicados, estábamos en una unidad militar juzgando más de 100 personas en un juicio en un Consejo de Partido. Eso es cierto. Y la dirección del proceso la llevaba el comandante de la unidad. El comandante general era el juez de primera instancia, era el presidente del Consejo de Partido. Él recomendó, él dice, en primera instancia la Comisión Interamericana, modificar la jurisdicción penal militar para garantizar el derecho de defensa, y que se explica un nuevo código penal militar para que se limitara el juzgamiento a civiles, por delitos que realmente afectaran a la seguridad del Estado. Fue de pronto un poquito tibio en su recomendación, bien merecidas las observaciones que en ese momento se hicieron, pero estamos hablando de 1981. El informe especial número dos también tuvo como ocasión una visita, que realizó la Comisión Interamericana nuevamente. Ya estábamos conviviendo nuestros errores, y entonces ya recibimos el primer reconocimiento. Tienen una nueva Constitución, la que regía a partir de 1991. Y esa Constitución, bolo de plano, en un artículo, por ningún motivo la jurisdicción penal militar conocerá de delitos cometidos por civiles. Lo tomamos como un acierto, porque así debió haber sido cierta. Las violaciones a los derechos humanos entonces ya empezaron a ser un motivo de las observaciones en relación con las violaciones de los guerrilleros para con los civiles, de los paramilitares, que fue un cuerpo armado que se conformó en oscuras circunstancias ante la incapacidad del Estado de cubrir el territorio nacional. Se crearon autodefensas ilegítimas que crearon en Colombia una situación de masacres voluminosa en los años 80, unas masacres horrendas, macabras, que conoció el mundo y que son parte de la historia negra de nuestro país. Las violaciones de derechos humanos fueron también motivo de acusación por su participación de personal militar apoyando a los paramilitares. Pero no era un apoyo que nunca fue aprobado de manera directa, sino de manera indirecta, porque a su vez también la jurisprudencia internacional y las doctrinas de otros países lograron introducir en Colombia y ampliar muy, 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 pues muy plenamente el delito de comisión por omisión. Es decir, usted no lo cometió, pero usted permitió que eso se hiciera, o usted estuvo en capacidad de no haber evitado ese resultado, y lo último que dijo nuestra Corte Constitucional, usted no hizo lo que debería ser, lo que debería haber conocido. Hasta eso llegaba. Comandantes juzgados por que deberían haber conocido los hechos de su vida. Esto es una estimación bastante subjetiva sobre la comisión de un hecho que es de responsabilidad penal contra una persona. se criticó, ahí empezó a la justicia penal militar a criticarse por falta de independencia, y también a criticarse que dentro de la justicia penal militar se sancionaba a los miembros de la fuerza pública muy pasito. Entonces, cuando es de menor grado es menor la pena, y cuando es de mayor grado es menor la pena, se criticó eso. Se recomendó por la Comisión Interamericana eliminar el Fuero Militar para la Policía Nacional, y se recomendó eliminar el Fuero Militar los delitos de lesa humanidad. También otro asiento. Claro, cuando evidentemente los hechos indican que un miembro de la fuerza pública torturó a una persona, es decir, le infligió tormentos, dolor innecesario para obtener una información, por ejemplo, eso no es el Fuero Militar. Claro, el problema es cuando se entra en dudas si eso le cometió o no, porque la presunción de inocencia queda abocada. Se recomendó entonces que eliminara el Fuero Militar los delitos de lesa humanidad, y efectivamente, al siguiente. En el informe anual de 1996 fuimos mejorando ya. Este informe fue el anual protocolario de la Comisión Interamericana, ya no por invitación, sino el informe anual que se hace sobre la situación de los derechos humanos en los países, y nos hicieron las observaciones acerca de la impunidad agravada por las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura. Aquí no hay un acierto, creo yo, por la Comisión Interamericana para criticar el ejercicio de un proceso constitucional. El Consejo Superior de la Judicatura es la institución que por orden de la Constitución Nacional digna los conflictos de competencia, asigna las jurisdicciones. Y entonces la Comisión decía, hay impunidad, porque el Consejo Superior de Judicatura fija en su mayoría los casos de la justicia militar, y los tribunales militares no castigan a los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones de derechos humanos. Recomendación es esa oportunidad de limitar el Fuero Militar a delitos cometidos en relación por el servicio militar. Y entonces acá viene la restricción al Fuero Militar. Entonces entiende que el Fuero Penal Militar se debe restringir estrictamente a los delitos de función. Es decir, a la deserción, delitos de sentinela, abandono de esfuerzo, ataque del superior, etcétera, aquellos delitos que solamente puedan ser cometidos por el personal militar. Y en relación con unos bienes jurídicos típicamente militares. Pero también dicen las reglas generales que, como tenemos jerarquía, entonces los jueces no pueden ser militares. Entonces, ¿quién defiende un bien jurídico militar si no tiene conocimiento de cómo funciona? Es lo mismo que el tribunal eclesiástico. Si vamos nosotros a analizar un caso de teología, yo creo que no hay un tribunal más, más idóneo que el tribunal eclesiástico. Yo no podría decir que por independencia pasemos a lo ordinario. Es un caso que se me viene así de rapidez. Bueno, vino la delimitación del Fuero Militar. La siguiente delimitación en que quedó delimitado el Fuero Militar en Colombia. Y aquí está el ejercicio que hizo la Corte Constitucional a que se refería el doctor Cantón. Ya la Corte lo hizo. Entonces, tomó el consejo de Valderrama y dijo, el defensor, la figura del defensor, es inconstitucional. Porque lo hace un oficial, que por su jerarquía puede influir en la decisión de los jurados. Y el presidente también de pronto puede obedecerle. Entonces es inconstitucional. Después tomó el fiscal y dijo, el fiscal es inconstitucional por las mismas razones, porque tiene una jerarquía y puede influir en la decisión del jurado y puede de pronto incidir en la decisión del presidente. Entonces también es inconstitucional. Entonces después dijo, el jurado también es inconstitucional porque también son militares, entonces puede incidir en la decisión del otro por Dios. Por Dios. La Corte Constitucional ya hizo el ejercicio. Y entonces agregó esto que está en rojo para poder salvar la justicia americana. ¿Y qué dijo en la redacción del acto legislativo? Hemos llegado a la conclusión que los tribunales militares o cortes marciales deben estar integrados por civiles. Aquí hemos llegado. Se partió de un absurdo y entonces se agregó lo que está en rojo. Ese fue el ejercicio que hizo la Corte Constitucional. Porque después de decir que estamos sometidos a una jerarquía y que estamos obligados a obedecer lo que diga entonces el defensor o el fiscal o el jurado, entonces no tenemos incapacidad para juzgarnos a nosotros mismos. Es valioso en Colombia los armamentos de votos de esas declaratorias de inconstitucionalidad porque la Corte Constitucional reconoció su error, partió el principio de mala fe y ofendió gravemente a la fuerza pública. No se puede presumir que los jueces actúen de mala fe. Este ejercicio del Instituto de Colombia, la Corte Constitucional eliminó así todos los integrantes de los consejeros de paz y de guerra. Y en una sentencia muy memorable, muy mencionada por la Comisión y la Corte, la sentencia 358 dijo que no es del fuero militar. Y entonces, claro, los detractores de la fuerza pública tienen en esa sentencia una herramienta fabulosa. ¿Por qué? Porque dice, no son del fuero militar. Dice que no es del fuero militar para explicar qué puede ser del fuero militar. Y al responder estos cuatro causales, encuentra uno que nada es del fuero militar. ¿Por qué? Primero porque no son delitos que pueda conocer la justicia militar o de esa humanidad. Aprobado, como yo lo expliqué. Es entendible. Es un mal procedimiento. Ejecutar la tortura, el genocidio, las abusos y forzadas. Es un malo es del fuero militar. Pero entonces empieza la fuerza a explicar los que por su naturaleza rompen el nexo causal con la función. Dígame, ¿cuáles? Los que por su naturaleza rompen el nexo causal con la función. Dígame, ¿cuáles? Si todos los delitos rompen el nexo causal con la función militar, entonces los jueces decían, no es función del militar cometer delitos, luego no conocen nada de la función militar. ¿Ven? En tercer lugar decía, aquellos que desde su inicio tengan motivación criminal, se identificaba más o menos con la segunda causa. Y al final la pérdola dice, en caso de duda, corresponde la ordinaria. Pongámosle cuidado, señores, porque es que una colisión de competencia es una duda. Entonces la Corte Constitucional dice, en caso de duda es de la ordinaria. Entonces te quieres, de todas formas, de la justicia ordinaria. Esos son los grandes prejuicios que se han cometido por el desarrollo de la Constitución por los medios de los cuales hemos venido saliendo poco a poco. Bueno, les digo, somos un laboratorio. Se expidió, la Corte se expidió un Código Penal Militar con base en las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Y logramos esto. Eliminamos los consejos de parte de guerra. Y entonces ya podemos decir, hablemos de historia. Creo que se acabaron aquellos tiempos de que las democracias violaron los derechos humanos y que la justicia penal militar es mando de impunidad. Yo creo que ya es historia hablar de eso y esperamos que el sistema interamericano no vuelva a mencionar como un sistema de impunidad a la justicia militar colombiana. Se excluyeron los delitos de la deshumanidad. Se separó el mando de las funciones judiciales. Un error. No solamente el mando. Se separó toda la institución. Se organizó una dirección ejecutiva de la justicia penal militar de la cual fui director. Y se envió al Ministerio de la Defensa. la justicia penal militar tiene nada que ver. Entonces uno pregunta si esta es la última ración en la administración de justicia para mantener la disciplina, la eficacia de las fuerzas militares, el sistema jerárquico. ¿Por qué no tiene nada que ver en el mando? Muy acertadamente lo dijo la comisión. Deben estar delegados de la función de administrar justicia los que tengan mando. Pero no toda la institución. Entonces en este caso obedecemos ya exageradamente las recomendaciones de la comisión. Se adoptó un sistema acusatorio, sí. Se separaron las funciones de investigación, acusación y juzgamiento. Se estableció una parte civil porque no existía. Habría que acudir a un proceso anexo para fijar la responsabilidad de la indemnización de las víctimas. Se impuso una vigilancia del Ministerio Público. Y aquí voy a decir yo la Procuraduría General. Es que el Ministerio Público entiendo que aquí en el Perú es diferente. La Procuraduría General vigila las actuaciones del proceso en la justicia penal militar colombiana. En todas las actuaciones. Entonces está presente en todas. El señor juez instruye. Y entonces el señor Procuraduría como le pareció. El señor fiscal lo acusa. El señor Procuraduría como le pareció. Y el señor juez, antes de fallar, le dice al señor Procuraduría como le pareció. Y estamos dignados en todo el proceso. Es garantía. Se redefinió. Se estableció un sistema de defensa a favor de los niños de la fuerza pública que no se ha podido organizar. Está en proceso organizado por el Ministerio de Defensa Nacional organizando una defensoría pública militar. Y se incluyó el concepto de la obediencia de vida. Que todos tenemos un concepto muy caro sobre eso. Nadie está obligado a cumplir una orden manifiestamente contraria a la ley. Se coló con el poder penal militar. Pues las actuaciones. Las actuaciones de la corte interamericana. Porque tenemos que hablar aquí del sistema interamericano. Hablando de la comisión ya a la corte interamericana. He traído básicamente tres casos. Un caso como las palmeras. Un caso donde murieron seis personas. A manos presuntamente de unos miembros de la policía nacional. Un apoyo al ejército nacional. En esa oportunidad. Los hechos ocurrieron en esa fecha. El 23 de enero del 91. El 27 de enero del 94. La comisión tuvo conocimiento. La corte tuvo conocimiento el 6 de julio del 98. Y la sentencia se dio a cabo el 6 de diciembre del 2001. La justicia penal militar. Inició un proceso el 29 de enero. Y pasó a la justicia ordinaria el 25 de marzo del 98. Siete años después. Aquí la comisión le faltó. Ordenar al estado colombiano. Que hubieran investigado ese juez penal militar. Vean como suelto imparcialmente. Porque si no se justifica que una investigación. En un juzgado penal militar. Donde no son tantas las causas que están investigando. Se demoran siete años y me había pasado la indagación. De acuerdo con lo que yo pude leer la sentencia. Eso era para haber sancionado. Con todas las desleyes. Al juez. Bueno. Las observaciones que acertadamente las hizo la comisión. La corte interamericana. Fueron. En relación con la justicia penal militar. Conformada por policías. ¿Por qué? Porque los infractores. Los infractores eran policías. A su vez decía que la policía nacional. Pertenecía al ministerio de la defensa. Y que la justicia penal militar era de la rama ejecutiva. Y entonces aquí vino la discusión. De la cual también hablábamos ahora. ¿Cómo es que una justicia penal militar pertenece a la rama ejecutiva? Y entonces como pertenece a la rama ejecutiva. Se dice por principio general. Que por pertenece a la rama ejecutiva. Sus fallos no son penales sino administrativos. Entonces que pierden que debilidad. Se llaman pues penales militares. Se envían a la cárcel que es una sanción penal. Y dicen que es un fallo administrativo. Es respetable. Esa concepción. Realmente que se califique como penal o administrativo. Pues el hecho de partir de la rama ejecutiva. Por rama judicial. Pues no tiene mucha violencia. Por lo menos en nuestro país. Se dijo también que la justicia penal militar no garantizaba el debido proceso. Y obviamos lo mismo con la jerarquización. Entonces quienes debieron conocer de los hechos cometidos por unos miembros de la policía nacional. Y eran de los civiles. Se dijo también que se reiteraba el alcance del fuero militar. Al cual me hacía referencia a la corte constitucional. En que la justicia penal militar no podía juzgar militares. Ahora. Cuando las víctimas en civiles. Entonces ¿cuándo? Que se adoptaran reformas en reglamentos y entrenamientos de las Fuerzas Armadas. Y efectivamente así fue. De forma que se actúe de acuerdo con las normas internacionales. El segundo caso. De levancia aquí. Es un caso conocido. El de la masacre de los 19 comerciantes. Terrorífico. Una masacre ejecutada por grupos paramilitares. esos 19 comerciantes realmente eran comerciantes comerciantes, eran contrabandistas pero por más que los contrabandistas no merecían la muerte, que les tocó estas personas pasaban de un extremo en el territorio nacional, contrabando de Venezuela y lo iban a vender a una zona de Macarena Medio, Colombia y ahí reinaban los paramilitares y entonces en una reunión se determinó por parte de ellos vamos a matarlos porque no pagan la comisión y efectivamente mataron inicialmente a 17 de ellos los picaron y los lanzaron al río después todos de ellos fueron a buscar a sus compañeros y corrieron a mi merrote lamentable matado lo que pasó ahí pero entonces empezó el análisis de la relación de los militares con los paramilitares y esta sentencia trae análisis muy incisivos en relación con la responsabilidad del Estado colombiano en la conformación de grupos paramilitares que forma parte de la historia que forma parte de la historia de Colombia de pronto la incapacidad del Estado de pronto la creación de unas legislaciones que permitieron a los civiles armarse y también después aquel análisis que se hace de la relación con el militar ¿por qué? porque es que esos paramilitares pasaron por un retén y el teniente que lo requisó apenas verificó que no llevaran armas y los dejó pasar y más adelante los mataron los paramilitares si el teniente no los hubiera dejado pasar no los hubiera mandado eso fue lo que llevaron eso fue lo que analizaron el teniente debió haber hecho según según como se analizó debió haberlo detenido porque llevaban contra uno pero es que no funcionó un teléjase y todo eso sobre la policía el teniente lo que hizo fue verificar que no fueron armados requisó a las personas y lo han conseguido de esto fueron también declarados responsables otras personas militares activos de alto rango uno de ellos murió de pena un general murió hace unos hace un año aproximadamente por estas por estas investigaciones que lo llevaron pues a a la tumba del sufrimiento que tuvo por esta investigación aquí fueron ejecutadas 19 personas a la justicia militar se le reterminó el que tiene que proteger solamente bienes jurídicos que afecten el servicio la constitución colombiana si dice de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública comprendiendo fuerzas armadas y policía conocerán las cortes marciales o tribunales militares de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio Dios admite la constitución nacional que no serán solamente los delitos típicamente militares sino aquellos que hayan sido cometidos en relación con el servicio en desarrollo de funciones propias del servicio porque así puede suceder y el caso crítico que se presenta en Colombia es ¿quién investiga la muerte del guerrillero dado de baja en combate? yo le pregunté en Chile a la doctora Cecilia la presidenta de la comisión de la corte me dijo la justicia militar claro porque es que las circunstancias en que fue muerto ese hombre son circunstancias de combate y las personas que comprenden la situación real de los hechos son los jueces penales militares a eso se ha llegado porque es que ese es el nudo que no se ha desatado ¿quién tiene que investigar la muerte de una persona que no pasa? lo que dice lleva todo bueno el otro caso la muerte de 49 civiles también lamentable a manos de paramilitares una discusión donde están embarcados dos generales de la república uno que era el comandante de la zona militar de donde salió el avión Andorov que transportó a los paramilitares desde una región del país Urabá hasta otra de los llanos orientales entonces por no controlar que el avión salió siendo tan grande ¿cierto? y el otro por no controlar que el avión llegó siendo tan grande no lo vieron existiendo controles en el aeropuerto de la policía y existiendo retenes en las carreteras y que era controlado por el ejército entonces ahí viene la discusión el señor general lleva detenido en ese momento en ese tiempo de los de la carretera aproximadamente unos 5 años después de cubrirse los hechos y el otro ya fue condenado a 40 años inicialmente fue exonerado de responsabilidad por el juez de circuito porque está en la justicia ordinaria después que el tribunal superior lo condenó a 40 años vea como va de banda a banda uno lo absolvió otro a 40 años y entonces ahora está esperando el curso de casación y todos condenan ese águien por el grado superior ¿por qué? por comisión por omisión por haber permitido algo de lo cual debería haber conocido es bastante enredado este temita el tema del funcionalismo del derecho penal funcionalismo que funciona en las sociedades organizadas cohesionadas en mi país todavía no es una sociedad organizada como Alemania todavía no lo es bueno y Z nos hizo unas recomendaciones de que la justicia penal militar viola los derechos de protección judicial y debido proceso entonces dice cuando la justicia penal militar aboque el conocimiento de delitos que deben ser conocidos por la ordinaria viola el principio del juez natural y el debido proceso entonces hablamos del ejercicio contrario cuando la justicia ordinaria aboque el conocimiento de delitos que deben ser conocidos por la justicia militar también viola el derecho del juez natural y debido proceso de la justicia ordinaria pero ese análisis viene solamente de un lado la corte constitucional analizó en este caso de la masacre marfilipano unos fallos lo que ocasionó que pasara eso de la justicia penal militar y la ordinaria que en este caso marfilipano están los dos generales encantados bueno por último unas conclusiones de manera muy general yo debo reconocer que la mayoría de decisiones y recomendaciones de los organismos del sistema interamericano de derechos humanos han favorecido positivamente el fortalecimiento de las fuerzas armadas colombianas y en particular muy particular lo digo como el director ejecutivo la justicia penal militar en segundo lugar la protección de los derechos humanos se ha convertido en Colombia en el multiplicador de combate de las fuerzas armadas que han hecho los comandantes los comandantes han creado oficinas de derechos humanos en los batallones hay asesores jurídicos operacionales en toda la brigada del ejército colombiano y cada soldado entre otras muchas cosas que ha soldado colombiano cada una tarjetita en su bolsillo de color robo por un lado y de azul por el otro entonces hay el comandante el que tiene que decirle a él que estamos en tarjeta roja o estamos en tarjeta azul porque es más o menos un ejemplo práctico de lo que son las reglas de combate la tarjeta roja se emplea para darle a entender al hombre que se encuentra en una operación de combate terrestre y la tarjeta azul se emplea para decirle que está en una operación de mantenimiento de la seguridad eso ha creado un poco de inconformidad en la gente porque dice ahora yo que hago espero que me disparen primero para poder contestar eso hace que se justifique más la existencia de la justicia penal militar en Colombia porque quien va a conocer de cuando esta agenda es un y cuando no es la justicia penal militar usted es el código tomado como un fortalecimiento la justicia militar casos que han pasado a la ordinaria ya empezaron a preguntar dígame usted que medidas tomó para haber preservado la vida de su adversario según lo dice aquí la tarjeta roja porque es que primero usted tiene que ir por la desmovilización en segundo lugar tiene que ir usted por la captura en tercer lugar después de la captura entonces tiene que tratar de ir y por último la nueva encomunal si es un juez civil el que va a buscar la conducta de un hombre frente a las exigencias literales de esa tarjeta le va a preguntar dígame que temer de la autor y frente a esa duda en ese procedimiento dígame que ganas tiene un hombre para combatir por eso usted no puede preguntar a los comandantes si eso ha afectado o no la moral de la tropa porque parece que no un comandante debe mostrarse siempre optimista frente a sus tropas nunca puede parecerse disminuido nunca los comandantes han mandado a todas las unidades las oficinas de derechos humanos a propender porque esto se ha tomado como un multiplicador de combate vamos a ganar la guerra de manos de la mano de los derechos humanos porque es la única vía que nos asiste a nosotros como efecto legítimo y eso es lo que hace en este momento el ejército colombiano por eso son famosas las operaciones de precisión que ustedes conocen ya se disminuyeron las operaciones debajo de dos tres guerrilleros por enfrentamiento entre patrullas y ahora son más más famosas las de precisión la operación hack convencen por el mundo una operación de inteligencia donde la única falla y casi se traja en ese hombre la única falla fue un oficial que le dio miedo porque cuando bajaron de los helicópteros él se dio cuenta que unos guerrilleros cargaron el fusil y pensó que lo habían descubierto una operación de rescate de once personas dentro de esos tres norteamericanos por un engaño que se hizo se pintaron los helicópteros de blanco y se hizo creer a la guerrilla de que iba a una comisión de paz o algo así y se rescataran a once personas secuestradas de la parte eso fue lo que pasó también son famosas las operaciones de la operación Fénix la operación camaleón que son operaciones de bombardeo en un lugar determinado en la selva donde no pueda decirse bueno aquí hay un daño colateral o de pronto apareció alguien protegido por eso vamos a ver por muchas operaciones bueno en algunas ocasiones el derecho el sistema interamericano de derechos humanos desconoce la autonomía de los órganos administradores de justicia colombiana es una relación específicamente con ese desconocimiento que se hace de la autonomía legal y constitucional que tiene el consejo superior que la judicatura que tiene un alto nivel como lo tiene la corte constitucional o el consejo de estado de decir con base en lo que la corte constitucional ha determinado que es de fuero militar y que no es de fuero militar pues cuando lo dicen entonces le dicen pero es que como que se carga para el lado del fuero militar no, ya tiene sus funciones constitucionales que se está cumpliendo de acuerdo con la determinación Colombia reconoce el fuero militar constitucional para los actos relacionados con el servicio lo expliqué la justicia militar colombiana adolece de una sólida doctrina hay que reconocerlo y es una recomendación para muchos países desarrollar más la doctrina jurídico-militar hacer mayores estudios de criminología por qué el inque en su lado en determinadas circunstancias por qué se configuran esas conductas que son tipificadas como delitos en nuestros códigos para desarrollar para hacer ver que sí es necesaria la justicia militar hay que hacerlo notar de que sí es necesaria la justicia la justicia penal militar colombiana carece de credibilidad desafortunadamente está tratando de ganar la credibilidad por qué la justicia militar colombiana fue superada fue separada no solo del mando yo lo digo los organismos internacionales y nacionales desconocen la formación de valores que ostenta la carrera de las árboles me parece fundamental yo creo que la comisión debía ser invitada el día que se ha invitado a un país tiene que no solamente reunirse con los gremios sindicales trabajadores obreros la corte suprema la procuraduría general la fiscalía no vaya a la escuela militar y mire cómo es la formación de un militar eso como lo invita el gobierno pues metase a la escuela y vea cómo es la importancia que le dan los valores morales en una escuela militar las escuelas militares son o adoptan procesos de formación por inmersión de cuatro de tres y cuatro años uno forma un hombre militar totalmente convencido y en él le impulga valores morales superiores a cualquier carrera entonces ¿por qué se tiene que decir de él ¿por qué se tiene que presumir de él una mala fe cuando no hay ningún motivo para hacerlo? los organismos internacionales entonces deberían ir a esos lugares la justicia militar debe ser imparcial objetiva e independiente estamos de acuerdo es que si no fuera así la justicia penal militar desaparece si la justicia penal militar está para mantener la disciplina mantener la eficacia del ejército mantener el sistema jerárquico si yo no me muestro imparcial como miembro de la fuerza militar yo estoy optando por destruirme a mí mismo lo cual no es entendible es imparcial es objetiva y es independiente siempre y cuando esté conformada por miembro de la fuerza pública por último ¿qué estoy pasado? ah me quedan cuatro minutos bastante me fue bastante bien en cerca en miedo de morir más algo se me olvidó estamos en comunión con el sistema interamericano de derechos humanos estamos en comunión con la organización de ejércitos de organización de estados americanos por la vez los ejércitos y la organización tienen similares objetivos fortalecer las democracias eso es lo que hacen los ejércitos mantenimiento de la paz es lo que hacemos los ejércitos y el desarrollo de los pueblos nosotros mantenemos la paz y somos un medio para desarrollar nuestros pueblos los defendemos con nuestra vida así lo hace el ejército colombiano y así creo que los hacen nuestros ejércitos hermanos muchas gracias vamos a hacer una ronda de preguntas gracias gracias Gracias. 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 Muchas gracias. Hay varias preguntas interesantes y orientadas, pero también la última pregunta que se plantea. Voy a intentar responder en términos generales varias a las preguntas que se han hecho en este camino. En primer lugar, viendo planteado el general Camilo, el aspecto central del sistema interamericano de los humanos a lo largo de la historia ha sido el diálogo constante y directo con los Estados. Con profundas diferencias. Con profundas diferencias, algunas las siento aquí. Pero el diálogo entre la Comisión y los Estados, y la apertura de los Estados, como es lo que ha hecho el caso de la Comisión Interamericana de los Humanos, es lo que ha permitido avanzar a la protección de derechos humanos. En algunos casos, como es lo que va a ser el reconocimiento de parte del Estado, de inconstitucionalidad a esas reformas, que en definitiva terminan protegiendo, en este caso es un proyecto de la Comisión Interamericana, en otros casos a otras salidas de los Estados. Facilita a los Estados apoyarse en los sistemas internacionales para hacer reformas internas, que muchas veces son extremadamente difíciles de las trabajos de problemas políticos, por ejemplo. El diálogo es inconstante entre los Estados, distintos Estados de la Comisión Interamericana, las invitaciones del Estado de los Estados, que no se cansa de invitar a la Comisión Interamericana de los Humanos, a pesar de las críticas constantes, en varios aspectos, que la Comisión Interamericana de los Humanos ha planteado, que no se habla, en ese sentido, solamente el cerebro, que está la presentación del señor, porque va en ese sentido, las diferencias van a existir, existen hoy en día, existen hoy en día, en el pasado, y cada parte cumple con su función, pero agarraga su parte, y siempre en todos los casos, el fortalecimiento del derecho humano. Inclusive, en muchos casos, me mencionaba, en general, con el reconocimiento público por parte del Estado, en la presencia del derecho humano, en la presencia del derecho humano. Ese aspecto lo quiero resaltar, más allá de la diferencia que puede haber, pero quiero resaltar a mi juicio la garantía principal que permite que el sistema interamericano de derechos humanos y los Estados continúan avanzando siempre en todo el mismo camino en el fortalecimiento de los derechos humanos y eso me parece la garantía de los Estados Unidos algunos aspectos por ejemplo si la comisión si el sistema interamericano de derechos humanos puede ver los derechos humanos pero por supuesto que no la recomendación de todos los casos que se han planteado son recomendaciones que hace la comisión o decisiones de la Corte Interamericana sobre la necesidad de realizar reformas específicas a la justicia penal militar y esa solicitud que hace la comisión o esa decisión que hace la Corte claramente indica un apoyo a la necesidad de existencia de los que van a la justicia penal a sus recomendaciones por decir que tiene que ser mucho más restrictiva que en general en muchos países de la región existe pero en ningún momento se llega que obviamente no va a ser la comisión la justicia penal otra de las preguntas que están orientadas hacia ¿por qué puede la comisión o la Corte ordenar reformas a la Constitución? ¿de qué manera se está inscribiendo alguna manera los Estados y las organizaciones y las posiciones están a cuando le pide a un tribunal en la Corte Interamericana muchas van orientadas hacia ese rol que tienen los órganos de la Corte Interamericana de los Humanos en la Corte Interamericana es importante que le presento lo siguiente el sistema interamericano de los Humanos en la Corte Interamericana de los Humanos que se crea en el año 59 que viene en sus semillas digamos en la la declaración interamericana de los Humanos que es una creación de los Estados la Corte Interamericana fue firmada separada y aprobada y firmada por los Estados Americanos la Corte Interamericana se rechó de numerosas discusiones entre los Estados que realmente la sancionaron y la firmaron la gran mayoría de los Estados miembros de la OEA los demás y solamente los Estados americanos los mismos luego esos mismos Estados esos mismos Estados crearon los órganos de protección no fue en el caso de la sociedad civil la Proc apoyó el impulso extraordinario es una clase de los Estados son los Estados los que creaban los instrumentos interamericanos de los Humanos son los Estados los que creaban la Corte Interamericana de los Humanos son los Estados los que creaban la Corte Interamericana de los Humanos son los Estados los que nombran los miembros de la Corte Interamericana son los Estados los que nombran los jueces de la Corte Interamericana de los Humanos son los Estados los que deben cumplir eso que han creado sino para que se está creando un sistema interamericano de protección son los estados que asimismo se obligaron a crear mecanismos de protección con el conocimiento pleno de la posibilidad de violaciones a los derechos humanos sea bajo intervención o en democracia y es por eso que ese diálogo es el que en definitiva permite avanzar en la misma vereda como la violencia y la defensa de protección de los derechos humanos con diferencia y la va a ver y las hay en relación al tema de justicia de los derechos humanos y la hay en relación a numerosos otros temas este es uno de ellos pero este es uno de los temas de discusión que tiene la confesión en este caso es más cercano con el tema de justicia de los derechos humanos pero la mayoría de los casos que tiene el sistema interamericano de los derechos humanos no es sobre justicia de los derechos humanos no es sobre eso hoy en día es una presentación sobre el pueblo científica este es un tema que cada vez más afecta el tema de derechos humanos y se refiere a la violencia contra la mujer libertad de expresión debido al proceso aquí se hace referencia de alguna manera también a algunas preguntas porque es de justicia preambiental pero también tiene un problema con la justicia civil por supuesto yo creo que sin tal de la mayoría de los casos del sistema interamericano en relación a violaciones que cometen los Estados sobre los derechos humanos por el cumplimiento del debido proceso tendría un proceso civil o penal, o prestar entonces este es un aspecto relativamente pequeño del universo que tiene el sistema interamericano de los derechos humanos que permite avanzar en la protección de los derechos humanos y que permite en muchos casos como es este en particular que esas decisiones los órganos del sistema interamericano termina protegiendo no solamente los derechos humanos que pueden ser asombrados sino que se cumple con eso sino las mismas entidades del Estado que se fortalecen con estas posiciones que se ajustan a los estándares internacionales internacionales y internacionales internacionales una referencia en particular de Argentina si se dice que si se derogó es que era una solución amistosa quedó de lado del sistema de justicia penal militar en realidad se trata de un caso de una persona de Carlos Correa Benítez público por eso da por referencia el caso Correa Benítez en que se hicieron una solución amistosa al Estado argentino y el Estado argentino se comprometió a delegar a derogar el Poder de Justicia Militar a raíz de que se consideraba que no cumplía con los estándares en los estándares internacionales humanos uno de los factores por los cuales no se cumplía y el que conoce el caso de Correa si yo me estoy equivocando era que por ejemplo el oficial militar que estaba siendo acusado en la justicia militar no podía elegir su propio abogado y por lo tanto la presidencia no se dio que eso era el Estado de la Comisión Interamericana y si otro factor en esa solución amistosa solución amistosa el Estado argentino estuvo de acuerdo de entrar o no hubo necesidad de decisión de la Comisión no hubo necesidad de decisión de la Comisión Interamericana el Estado argentino dijo ¿tú te acuerdas? ¿tú te acuerdas con lo que hizo la Comisión Interamericana? y tenemos que derogar el Código de la Comisión Militar y crear otro mecanismo que sea compatible con el sistema interamericano de los humanos y eso ocurrió hace un año en Perú no sé que nada se lo preguntan pero eso ocurrió hace un año no más y conozco hay muchos ejemplos no necesariamente de la Comisión Militar diciendo eso pero conozco hay muchos ejemplos que es a través de ese diálogo la derogación de la ley de Zacate y en la gran acción de los países de la región fue a menos los fenómenos a favor entonces ahí existo que esa posibilidad de diálogo y con eso el rey con la administración esa posibilidad de diálogo es para avanzar el tema constante también de si nosotros somos de alguna manera se nos preguntan de distintas maneras los derechos humanos son para todos son para todos solamente la Comisión Central y la Comisión Central y la Comisión Central y la Comisión Central es el contexto de los terroristas que nos parecían y es la mitad la mitad de menos la mitad de los derechos humanos son los derechos humanos de absolutamente todas las personas y eso es un poco de respuesta a la pregunta que se va a hacer también en el caso chileno bajo ningún punto de vista puede aceptar como el sector de derechos humanos que se diga que nosotros tenemos ciertos perjuicios y que defendemos a más que a más que a más bajo ningún punto de vista una de las peores lacras que tenemos en las relaciones al terrorismo y es una obligación fundamental de los Estados de defender a toda la sociedad del terrorismo y por eso la Comisión centroamericana hizo un informe sobre el terrorismo de derechos humanos es una obligación de los Estados defendiendo los derechos humanos y cumpliendo con los estándares de derechos humanos los derechos humanos son de todas las personas casos terribles yo hablé de 1500 casos casos terribles que no tienen nada de ver con este tema en caso de una persona perdón en primera vez es un ejemplo que a veces es un ejemplo que le da mención es un ejemplo bastante macable de Colombia que no llega al nivel de es una persona que viola a un menor a una menor no sé no había duda que había violado a una menor eso no estaba en cuestión en caso de su de este mes de regalo la paz ha tenido el proceso y esa persona tiene derechos con debido proceso no nos equivoquemos con derechos humanos dejemos la bandera ideológica en el tema de derechos humanos y la donada es por todas los derechos humanos son de todas las personas punto y aparte es una pregunta constante que se hace y en base no a prejuicios que tenemos que tenga la gente en los derechos humanos sino a prejuicios que tienen los demás con respecto a la defensa que hacen los organismos derechos humanos los derechos humanos son de todas las personas y les pido por favor que realicen la decisión de este medio de los humanos miles desde hace 50 años que claramente eran los derechos humanos lamentablemente existe cierta ideologización de esta materia muchas veces pero que no es el caso por favor tiene que existir esta pregunta y por eso hace mucho gusto la situación en el medio que es la necesidad de reconocimiento de responsabilidad por parte de la persona acusada o de la viada y no aquí insisto el sistema internacional los sistemas internacionales de derechos humanos el sistema entreamericano en particular no impuesta la responsabilidad individual no hace falta el reconocimiento de la responsabilidad de nadie porque no es lo que estamos haciendo entreamericanos y los humanos y la responsabilidad estatal y la responsabilidad estatal y la responsabilidad estatal se da por las violaciones que cometen los agentes del Estado y pueden ser terceros pueden ser terceros y eso también se ha dado en casos de Colombia donde se mencionaba relacionados a los paramilitares si existe algún tipo de colaboración adquiescencia vínculo con agentes del Estado o porque el Estado debería haber previsto esa posibilidad de riesgo y no hizo nada en los casos de violencia doméstica donde un marido despega y mata a la mujer ustedes podrán que tenga el Estado que el Estado debería haber tomado acciones para evitar que eso suceda en circunstancias en donde se sabe que puede existir situación de violencia doméstica en casos de Ciudad Juárez en México recientemente donde la Corte Interamericana decidió que en un contexto en donde se sabe que existe violencia contra la mujer y que están siendo asesinadas cientos y miles de mujeres el Estado tiene que tomar acción y por eso y por último la Comisión en general visita a la Seguridad estamos abiertos a toda la visita no hay las visitas que yo le referencia no están relacionadas con los casos puede haber visitas por los casos pero no han ocurrido prácticamente la historia son un poco por ejemplo las visitas son situaciones de general visita para observar la situación general de derechos humanos en el país aquí en Perú la Comisión visitó Perú en 1998 Colombia nuevamente gracias a la Comisión de Colombia ha ido muchísimas veces Guatemala la Comisión la ha visitado reiteradamente China se visitó Argentina se visitó Pará bueno más grande de todos los países se recibió la invitación del Estado la Comisión decidió realizar la visita en el pasado las primeras visitas lamentablemente lo que estoy por aquí está en aquella porque la Comisión tardaba un mes entero por ejemplo en el país una 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 exactamente hoy en día estamos hablando de visitas de una semana en general donde la Comisión tiene podemos llamar dos agendas la agenda con el Estado donde la Comisión se reúne con las altas autoridades del Estado y en todas las visitas nos hemos reunido voy a ver una excepción pero todas las visitas nos reunimos con las altas autoridades militares de los Estados y en algunos casos vamos a hacer con los militares como es todo pero si tenemos visitas con las altas autoridades militares visitas con las policías visitas con el Ejecutivo visitas con el Poder Judicial visitas con el Poder Legislativo y asumir y asumir la Comisión hace visitas con las organizaciones de la sociedad civil que históricamente han sido un motor impulsor del sistema interamericano de los humanos muy importantes la Comisión durante la semana realiza toda esta visita se informa a la situación general de los humanos y luego hace un informe respectivo y no ocasionen las visitas no solo de la situación general sino que son cuestiones específicas visitas a los centros de detención acabamos de realizar una visita a los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos y la Comisión acá ha colgado un informe sobre la grave situación de los migrantes en los Estados Unidos porque Estados Unidos hace un marco del sistema interamericano hace un marco depende y en los últimos años ha habido un avance hacia una serie de visitas más enfocadas a sitios concretos específicos a la situación de mujeres de actuales con esa referencia recién visitas a los centros de detención visitas de verificaciones de niños en los países de las Américas en los últimos años ha habido una orientación a tratar de estas visitas más específicas a temas concretos sobre la situación de grupos vulnerables pero en todos los casos se va a la habitación de los Estados y en la mayoría de los casos se hace un informe posterior a la situación Bueno, hay una pregunta no puedo contestarla es más política pero hay una pregunta que dice aquí ¿Usted cree que en un tiempo de esta parte la Corte Interamericana ha comenzado a ampliar su espectro supranacional y a intervenir en decisiones judiciales afectando la soberanía e independencia en los procesos judiciales? Yo creo que en el inicio sí hay 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 varias citas que yo di ahora en la exposición me pareció una intromisión realmente y así lo dije manifestar que la la el Consejo Supremo de la República eso favorecía más a la Fuerza Militar cuando lo está haciendo con un deber constitucional también también hay la sentencia la sentencia de los 19 de los 19 como que antes creo o la de Papi y Pantales habla acerca de la evaluación de un peritaje por ejemplo donde dice que se determinó por el perito que la persona había sido muerta encontrándose de rodillas y que este era un procedimiento habitual de las Fuerzas Armadas de Colombia en esa época eso ya es más allá yo creo que ya no estamos en la época fue como en 1990 y pico